Para empezar, nosotros estamos en quinto grado con mis compañeras que son Gabriel Díaz y Mónica Costa. Nosotros teníamos en el calendario oficial el primero de mayo como el acto que nos tocaba realizar con nuestros alumnos. Por lo tanto, trabajamos esta fecha desde lo que es formación ética y, bueno, un poco de qué manera reflejar este día sin hacer un acto. Así que, bueno, después de algunas charlas virtuales, como vos decís, porque todo esto se hace vía correo, vía WhatsApp y vía teléfono, bueno, nos pusimos de acuerdo de cómo organizar un trabajo. Bueno, lo primero que nosotros hicimos es, por suerte, muchas de las familias tienen conectividad, por lo tanto, les dimos un video que miren sobre los mártires de Chicago, que es ahí donde se realizó, digamos, a partir de eso fue que nació el Día del Trabajo, del trabajador en realidad. Bueno, y a partir de ese video, un poco charlaron en familia y demás, como para después ir ya yendo al día a día, y un poco que cada uno reflejara dentro de su familia qué significaba el trabajo para ellos. Entonces, a partir de esa pregunta, cada uno hizo sus propias reflexiones, charló en familia, y bueno, a partir de eso ellos tenían que realizar trabajos que podían ser escritos, podían ser dibujos. Bueno, de esa manera nosotros fuimos juntando todos los trabajos a partir del WhatsApp, que es donde nos mandaban las fotos, y bueno, juntamos un poco, recolectamos todo eso, para que después una docente que es más práctica en la tecnología y en mi armado de videos, que es Mónica, le mandamos todo para que ella pudiera hacer un pequeño video, como para pasarlo a las diferentes familias del grupo de la escuela, porque, bueno, no va a haber acto. Entonces era nuestra manera de homenajear a todos los trabajadores. Claro. Ustedes institucionalmente, Silvia, a principio de año, en febrero, hacen una planificación. Bueno, este año no se puede llevar todo a la práctica como se había ajustado al comienzo, pero cada grado, en algún momento del año, le toca un acto en particular. Claro. Sí, sí. A nosotros en realidad nos tocaban dos. Uno de estos, bueno, es el que nos toca transitar en este periodo, que, bueno, nos sorprendió a nosotras, como a todos, y bueno, empezamos a pensar de qué manera poder no dejarlo pasar, sino en una fecha muy clara en los sentimientos, y entonces es importante que nosotros la podamos reflejar. Sí. Bueno, la idea era esa, ¿no? Por ahí es un poco complicado, por ahí generalmente en las reflexiones y demás, corregir errores y demás, se nos complica un poco con este nuevo medio, pero bueno, si hay alguna cosa que se nos ha pasado dentro del video, no es que se nos pasó, sino que obviamente no se pueden corregir porque son fotos y demás. Exacto. Pero, bueno, es un trabajo realizado desde el corazón, desde la familia, y pensamos que es un homenaje a todos los trabajadores. Claro, en un contexto muy particular, donde estamos poniendo a diario, a través de los medios de comunicación y lo que se ve, oficios y trabajos que han adquirido una relevancia hoy por hoy, y un policía, una enfermera, un médico, seguramente en la reflexión familiar, estas cuestiones estuvieron presentes. Sí, sin duda, sin duda. La verdad que descubrí reflexiones y esa cuestión de la charla y del sentarse y del ver qué opina cada uno, y como que estuvo muy bueno, porque es como que en estos tiempos donde el apuro también quedó en un segundo plano, estas charlas se hicieron mucho más reflexivas, y bueno, y los trabajos así lo hicieron, ¿no? Más profundo. Y pienso también en todos esos chicos que están vivenciando en sus hogares la falta de trabajo, ¿no? Porque muchos papás hoy por hoy no pueden salir a la calle. ¿Eso también se debatió en esta reflexión, en el seno de la familia? Sí, sí. Nosotros realmente en la profundidad de lo que cada familia charló, bueno, uno no puede estar presente, ¿no? Sabemos que hay familias donde la realidad es muy apremiante, y otros que, bueno, que han transitado de una manera diferente, pero de todas maneras, todos y cada uno de los trabajos lo hemos resignificado porque todos son importantes en el día, ¿no?